Hola que tal amigos, el día de hoy quiero mostrarles en este video las fallas del sensor de detonación o golpeteo, también llamado sensor de knock. Aquí hemos comprado un sensor nuevo que ya en otro video les voy a mostrar la instalación, ya que actualmente nos está fallando este sensor. Ya se los he mostrado anteriormente como es, pero aquí quiero hacerles principalmente el video de las fallas que ocasiona. Este es nuestro sensor, es de una marca genérica, vamos a probar como nos funciona. Y bueno, el sensor de detonación es un sensor que nos ayuda a monitorear las vibraciones que ocurren en la cámara de combustión del motor. Este transmite la señal a la computadora, lo cual le sirve para poder ajustar los parámetros del tiempo de encendido y así lograr el mejor rendimiento del motor. A continuación les quiero dejar las 7 fallas principales de este sensor. La primera es, aumento en el consumo de combustible. Se nota levemente el aumento, no es tanto perceptible como un sensor de oxígeno o un sensor MAP, pero si van a notar un aumento en el consumo. El número 2 sería, presencias de sonidos de cascabeleo en el motor. Al momento de estar detenido el motor y querer avanzar, tal vez noten un poco el cascabeleo en el motor como un pequeño ruido. La número 3 sería, se enciende el testigo del motor en el panel de instrumentos con un posible código de avería. Se los muestro aquí por un lado. El número 4 es, pérdida de potencia en el motor. Además se nota como una falta de reacción al momento de acelerar de golpe el auto. Si notan como una pérdida de potencia, como que el carro ya no da todo el torque al momento de exigirle. Van a notar esa pérdida. Eso es lo que más he notado como falla de este sensor. No es demasiada como cuando falla a lo mejor un inyector, la bomba de combustible o alguna bobina. Pero si se nota que no da el rendimiento al que uno está acostumbrado. La número 5 sería, el funcionamiento de la marcha mínima inestable. Y el motor se siente como un poco tembloroso. Eso también si lo he percibido. Si podemos darnos cuenta en el tacómetro, como se mueve la aguja de revoluciones, sube o baja un poco. No tanto como cuando falla la válvula jack o cuando trae una fuga de vacío. Pero si notan que hay una pequeña variación de arriba hacia abajo. La número 6 es que en algunos casos puede haber algunas explosiones al momento de acelerar. Pequeñas explosiones al intentar dar una aceleración fuerte. Igual pueden notar un olor un poco mayor de gasolina. Y el número 7 sería que hay mayor ruido en el motor. Se escucha como una vibración al acelerarlo. Ustedes van a notar ya como un sonido extraño del motor al acelerar. Como que hace un poco más de ruido, como más vibración. Y bueno, a continuación les muestro la ubicación del sensor de detonación. Está debajo del protector de inyectores del motor. Entre el rial de inyectores y el tubo del refrigerante. Entre esas partes se encuentra el sensor. Esto es todo lo que les quiero mostrar en el video. Ya que muchos de ustedes me estuvieron comentando que les comentara las fallas relacionadas con este sensor. Es uno de los sensores que le ayudan a la computadora, como les decía, a ajustar el tiempo descendido. Lo cual es importante para obtener el mejor rendimiento del auto. Y pues si les gustó este video, apóyenme dejando su me gusta y suscribiéndose al canal. De momento es todo lo que les quiero mostrar en este video. Hasta la próxima.